Vamos a agradecer a Daniel que con este tema a ella le gusta que la chapén O sea, Dani, que te prepare que esta noche tú sabes que eso va Seguro Ya tú sabes, es a dos mil que va ¿Ah, cómo va la cama? A dos mil Ah, no, a doscientos mil Bueno, ya ustedes saben que a la maratana le gusta ese merengue A ella le gusta que le haga esa vaina Para no decirlo así, ¿verdad, Yamilka? A Yamilka le gusta que se lo hagan Ay, todo Pero todo Allá, en el más allá Dani Que así no, Dani, que a mí A mí particularmente, a mí no me gusta así Al paso Y tan temprano, mira, ni el sol se ha ido Entonces Dani Mire, ustedes dos a mí no me van a echar vaina Porque atento que yo no tengo novio Ni tengo marido Ni tengo pretendiente Ustedes a mí no me van a echar vaina los dos No Ya, Yamilka y Dani Espérense Dejen que yo cheque bien a ver si aquí hay un tipo que me gusta Un momentito No No, César no me gusta Escúchale, Kelvin Como iba yo allá arriba ya En la dimensión Míralo, date un mapa Esto es fuerte, esta vaina ¡Papi! ¡Vamos a ver si lo bailan! ¡Vamos a ver si lo bailan! tranquila Es moreno mío Lo van a echar Es moreno mío Lo van a echar Porque ya la grama Estaba deschapelar Porque ya la grama Estaba deschapelar Estaba deschapel Porque ya la grama Yo sí soy Gandía, por la madrugada Yo sí soy Gandía, por la madrugada Quiero que me lleven la cosa chapilla Quiero que me lleven la grama chapilla La grama chapilla, quiero que me lleven Oye, Kaki Dice Yamil, que me lleve Oye, que canchito Mi negro, yo, mi negro, yo, yo llevo un hueleo ¿Qué nada más señor? ¿Tú llamas un hueleo? ¿Qué nada más señor? ¿Qué nada más señor? Tú sí eres moludo Ay, ay El otro swing, el otro swing Chapea la muchacha tuya Ay, yo que me gusta Ay, yo que lo quiero Póngalo ahí Póngalo ahí He me dio la grama Se me cayó un palo He me dio la grama Se me cayó un palo Vamos a desacarlo Tuve que menearlo Vamos a desacarlo Tuve que menearlo Tuve que menearlo Vamos a desacarlo Y duro que está Pero es que El palo me duele, me duele Cuan Cua 20 20 20 22 Si es un aplauso que sea todo el mundo, un aplauso, venga. Ahí.